Chile acudió a La Haya por certeza y la obtuvo. De esta forma categórica resumía el presidente chileno Gabriel Boric la sentencia leída este jueves por el Tribunal de Justicia del Internacional de La Haya que establece que el cauce del río Silala es un cauce internacional cuyos recursos deben ser compartidos por dos países, Bolivia y Chile. Se zanja así una cuestión diplomática de larga data que se inició en 2016 cuando Chile acudió a La Haya para demandar a Bolivia ante las amenazas del entonces presidente Evo Morales de ese país que amenazó a Chile con acudir ellos mismos al Tribunal de Justicia de La Haya para defender el uso soberano de las aguas del Silala por parte de Bolivia. Esta fue la postura inicial que mantuvo Bolivia, sin embargo en el transcurso del juicio llegó a admitir que era un cauce binacional. Chile además no debe a Bolivia compensación económica alguna, recalcó Boric quien también agradeció al equipo jurídico que ha defendido a Chile y a las anteriores administraciones puesto que se trata de una cuestión de Estado que es transversal y que no depende del gobierno que esté en ese momento a cargo. Además el mandatario emplazó a la vecina Bolivia a trabajar en aquello que nos une y no en lo que nos separa. Recordemos que entre ambos países no existen relaciones diplomáticas desde 1978. También que este es el segundo revés que sufre Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. El anterior fue en una sentencia de 2018 de un juicio que databa de 2013 en el que Bolivia pedía a Chile un acceso soberano al mar.